Me parece que el comisario Ejidal que recibió el cheque grandísimo por 458 mil pesos para pagarles 26, aproximadamente 26 hectáreas con un valor de 12 mil, 12 mil 859 pesos cada hectárea, pues me parece que es un abuso, es un atropello, es un engaño, es un avasallamiento hacia los productores. Y lo que me parece más espeluzante, más denigrante, es que todavía se entrega ese cheque con bombo platillo y con mucha algarabía, como si le estuvieran haciendo un favor a los campesinos cuando lo estaban robando, cuando los estaban atropellando, eso no se vale. Mínimamente quiero decirle que mínimamente cada una de esas hectáreas, ahora que ya está construida la supercarretera, tiene una plusvalía, porque la supercarretera no es una obra cualquiera, no es una obra de comunicación interna del estado, de municipio a municipio. La construcción de la supercarretera es una obra significativa, emblemática del país, es la obra que le genera el desarrollo, el progreso a una región importante del país, como son los estados del norte. Entonces me parece que no es posible que los campesinos se les esté pagando una miseria cuando ese terreno, por cuestiones que menciono, deben de tener una plusvalía natural al precio de sus terrenos.